Especable entonces, señoras y señores, va saliendo entonces otro lateral para el equipo de Ecerro, señoras y señores, va Raguso a sacar el lateral, Raguso que espera compañía, ahora la encuentra, tocan por un lado, Erizaldi le volvió para Raguso, tiró un caño, quiere escapar, injustito, injustito consiguió Álvarez, va saliendo, tira el pelotazo largo para Rodríguez, Rodríguez para Álvarez, Álvarez que quiere pero no puede, la pelota que rebota le va quedando Chopitea, va Cerro, tocó largo y está, se la pincha, acordará, gol, gol, golazo, gol, de Cerro, de Cerro, pero qué fallo en el fondo de Juventud, se lo dejaron a Brian Corrada que corrió, se la pinchó, ante la desesperada salida del arquero Pedrén se la manda a guardar, Cordara que lleva tres gol en este campeonato, Cerro 1, Juventud 0, 16, casi 17 del primer tiempo. El pelotazo para arriba de Nicolás Rodríguez Petrini, la recuperó en la zona de la mitad de la cancha Cerro, el gran pase quirúrgico que si mal no me equivoco fue de Matías Alfonso para el número 21, Brian Cordara, cómo se durmió la defensa, Juventud de las Piedras y el fallo también de Rodrigo Rodríguez que salió a intentar agarrar esa pelota, esa mala salida del número uno, se la termina pinchando por arriba el número 21 de Cerro para poner la apertura del score en el estadio, Charrúa, Brian Cordara que llega su gol número 3 en esta Liga de Ascenso Profesional en 17 partes. Ya en la segunda rueda, ya en la recta final de esta segunda división profesional de esta Liga de Ascenso Profesional, como se le llama en los nuevos tiempos, se viene ahora Pintado, controla bien el once, va Pintado, toca hacia atrás, va tocando la pelota por abajo, va para Muñoz, Muñoz para Juan Pintado, le va a pegar, no, toca por abajo, busca pase señoras y señores para Tabaré, Tabaré para Pintado, ahí está Sena, el empate, gol, 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 de Juventud de las Piedras, Sena, Sena, le pega al arco y adentro, Juventud 1-0-1-38 del segundo tiempo, estamos 1-1. Bueno, en 38 minutos de esta primera parte apareció el juego de todos que comparte el conjunto de Alejandro Apud. Primero, Juan Pintado, haciendo la diagonal, el pase para Tabaré, Tabaré para Sena, y Sena que la controla la pelota, la frenó con la pierna izquierda y le remató al arco, sobre el palo inferior izquierdo inatajable para Darío Deís, para que Juventud, ponga el empate entre Cerro en un encuentro que estaba bastante parejo, Gonzalo Sena que llega a su gol número 3 en esta Liga de Ascenso Profesional en 17 partidos. Hubo tarjeta amarilla para el 5, Franco Muñoz, yo no sé a qué número 5 le sacó tarjeta amarilla a usted. Sí, usted sabe que, no, fue algo en el banco con Erizani, viene el centro del área, ahí está el gol de Cerro Cordar, ahí está, gol, te dije que iba a pasar algo más, gol, 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 de Cerro, de Cerro, Cordar agarró una pelota, bozando, se durmió el fondo de Juventud y Cordar escapa del arquero y la manda a guardar, Cerro en la hora pone el 2 a 1, Cordar al gol, qué buen pase de Chopitea que mandó una pelota larga al área, parecía que despejaba la defensa o el arquero de Juventud, se durmieron, la dejaron bozando y habilitado. Cordar a la manda a guardar, Cerro 2, Juventud 1. Y mirá cómo llega el gol de Cerro, creo que cuanto menos lo merecía el villero, cuanto más Juventud se iba hacia el arco de Darío Deniz, acá quedó todo demostrado. Igualmente, si vos no tenés eficacia en un arco rival, después goles cerrados son goles en contra. Ahora, tengo que ver de vuelta la posición de Brian Cordara porque me parece que el último que toca antes, el anterior, no, igual terminaba rebotando, terminaba rebotando en la saga defensiva, que si mal no me equivoco es en Franco Muñoz, que es el que habilita a Brian Cordara para que Cerro se ponga 2 a 1 arriba, ponga su doblete, el número 21 que llega a 4 goles en esta temporada en 17 partidos. Cerro en la hora se pone arriba 2 a 1 y se acerca mucho más a esos puestos de ascenso.